Muy buenas y bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo un vídeo, hoy os traigo una receta. Vamos, lo que se viene hoy no es ni medio normal y encima ahora que aprieta el calorcito, que estamos todos deseando comernos un buen helado. Rico, pero a poder ser sano, sin azúcar, proteico y bajo en calorías. Sí, todo eso. Y diréis, Amanda, eso es imposible. Pues no. Os traigo un helado proteico de leche merengada, delicioso, muy bajito en calorías, sin azúcar y es que encima está buenísimo, buenísimo, de verdad. Yo me como uno cada dos, tres días y madre mía, os puedo asegurar que os va a encantar. Así que no os voy a robar ni un minuto más y vamos con la receta del helado proteico sin azúcar. Fit, de leche merengada. Y bueno, para nuestro delicioso helado proteico de leche merengada, vamos a necesitar dos botes de 500 gramos, o sea, un kilo de un yogur proteico, que yo utilizo este que es de Mercadona. Os voy a enseñar los macronutrientes. 52 calorías por 100 gramos y 10 gramos de proteínas. Podéis utilizar un mascarpone, aunque es más calórico, podéis utilizar un yogur edulcorado natural, sin problema, ¿vale? O un queso fresco batido, también. ¿Qué vamos a necesitar también? Vamos a necesitar un limón, ¿vale? Vamos a necesitar canela en rama. Es un poco opcional, pero bueno, será para decorar después nuestro helado. Vamos a necesitar canela en polvo. Y vamos a usar también sacarina líquida, que yo utilizo esta, pero podéis utilizar stevia, sucralosa, o la sacarina que utilicéis, tanto líquida como en polvo, ¿vale? Lo primero que haremos será meter unas 4 horitas el yogur, queso fresco batido, lo que utilicéis. Yo ya lo he tenido unas 4 o 5 horitas en el congelador y como veis ha quedado bastante duro. Y el otro lo he metido solo dos. Como veis, este también está congelado, pero por lo menos podemos introducir la cuchara, ¿vale? Entonces vamos a meter 500 gramos de queso proteico o yogur proteico, lo que utilicéis, dos horitas y otro 4 o 5, ¿vale? El otro tiene que estar bastante duro. Y ahora lo que vamos a hacer es echar primero el congelado en este recipiente y vamos a echar también el otro. Así. Que no se salga. Bien. Ahora, una vez lo tengamos así, lo que vamos a hacer es añadir el edulcorante a gusto, ¿vale? Yo voy a echar un buen chorrito. Así, porque es un kilo, así que es bastante. Lo vamos a ir mezclando bien. Y bueno, mientras tanto vamos a rallar el limón con este rallador de aquí, ni el finito del todo, ni el grande del todo, ¿vale? Uno intermedio. Si no lo tenéis, pues podéis hacerlo con el fino también. Vamos a rallar la parte de fuera, ¿vale? Lo primero que haremos será lavarlo, que yo ya lo he lavado. Y vamos a rallar solo esta parte, la parte de la corteza. La parte blanca, importante que no la rallemos ni la echemos porque da bastante amargor y solo queremos la esencia del limón, ¿vale? Así que solo vamos a rallar la parte superficial. Vale, ya lo tendríamos. Como veis, la parte blanca no la he rallado, he tenido mucho cuidado. Y solo he rallado la parte de fuera, que es lo que va a dar la esencia al limón, pero sin amargor. Esto lo que vamos a hacer es echarlo aquí. Esto no, esto del limón se ha colado. Y ahora lo vamos a mezclar un poquito. Ya está, así está perfecto. Tampoco hace falta que nos esmeremos muchísimo porque lo vamos a batir. Así que si no queda súper, súper, súper integrado, no pasa nada, ¿vale? Ahora lo que vamos a usar es la canelita en polvo. Que vamos a echar una pizca porque ya sabéis que el helado de leche merengada lleva canela. Y luego para decorar, pues utilizaremos más. Pero de momento vamos a utilizar esto, ¿vale? Una pizca. Y vamos a mover un poquito también con la cuchara. Recordad, tampoco hace falta que nos esmeremos muchísimo, ¿vale? Ah, también os voy a dejar abajo en la cajita de información un montón de recetas más saludables, sin azúcar y demás. Y también tenéis recetas de helados, así ahora que viene, bueno, ahora que viene, ahora que ya lleva meses el calorcito, por si queréis hacer algún helado así más saludable. Bueno, así estaría perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es coger la batidora y os voy a enseñar cómo va a ir quedando la textura, ¿vale? Y después de batirlo un ratito y la paciencia, esta sería la textura de nuestro helado proteico de leche merengada. Ahora es el momento de que probéis el dulzor, así tal cual lo probáis. Si os gusta más dulce le echéis más edulcorante y si está bien, pues lo dejáis así y ya está. Y ha llegado el momento de servirlo y presentarlo como es debido. Para ello voy a utilizar esta cuchara que la compré en una tienda cerquita de aquí de mi casa. Me costó 5 euros, pero las he estado viendo por Amazon que por 9-10 euros también están muy bien. Lo que haces es coger la cantidad que quieres y mirad, con eso se separa la bolita y haces tuf y se cae en el cuenquito. Así que para presentaciones está súper bien. Y os voy a enseñar también lo otro que he comprado para poner el heladito. Compré por 1,50 euros en la misma tienda esta copita que es súper mona. Y os voy a enseñar cómo queda. Vamos a hacer la segunda bolita. El resultado final de nuestro delicioso helado proteco. Le vamos a echar una pizquita de canela para decorar. Y le podemos poner también, ahora sí, la canelita en rama. Se la podemos poner por aquí, por ejemplo. Y ya tendríamos nuestro helado proteico delicioso. Perfecto para el veranito. Sin hidratos, sin grasas. Muy bajito en calorías. Sin azúcar y buenísimo. Mirad esta delicia. Este risi lleva chocolate con leche, chocolate blanco y lleva nuestro delicioso helado de leche merengada proteico. ¿Queréis saber cómo hacerlo? Os lo voy a dejar por arriba a la derecha, ¿vale? Por si queréis saber cómo hacer estos risis con el helado que acabamos de hacer. Y como esta delicia no es para menos y quiero que veáis su interior, porque esta receta me la he sacado yo de la manga, he creado esta delicia. Le voy a dar un bocadito y lo vais a ver porque está delicioso. Está delicioso. Eso que veis en su interior es crema de cacahuete. Mirad, esto está delicioso. De verdad, que si lo hacéis os va a encantar. Espero que os haya gustado muchísimo la receta. A mí este helado, la verdad, es que me encanta. Me parece una opción muy saludable que puedes tomar en cualquier momento como snack. Y además es que es proteica, sin azúcar. ¿Qué más se le puede pedir a un helado? ¿Qué más es que no se le puede pedir nada más? Así que este verano, ya sabes, haz tu helado proteico, delicioso y olvídate de los azúcares. Te recuerdo que te dejo muchas recetas más saludables abajo en la cajita de información. También un poquito sobre nutrición, suplementación y deporte. Y además te voy a dejar mi Instagram también para que puedas ver los vídeos que comparto de recetas y de entrenamientos. Y bueno, eso es todo por hoy y nos vemos en el próximo vídeo.